...posible de calcular. Ahí empezó, con su pata, la historia de los goles. Luego le va a empatar Monzón, un regalo de la defensa de Vélez Arquiel. Palermo va a lograr el gol de la historia. Riquelme, una pelota magnífica. Fueron 10 minutos los últimos del primer tiempo, notable de Boca. Y acá aparece Gaitán ya en segundo tiempo, y coloca el partido 3-1 en favor de Boca. Vélez había jugado mejor que Boca. No obstante, perdía por tres cantos contra uno. Martínez, que recién ingresa, se la da a Silva. Coloca el partido 3-2. Martínez, colocará el partido 3-3. Máximo Orales, el mejor jugador que tuvo el partido. Y eso no va a parar, porque Silva, en una jugada magnífica, ha jugado un gran partido también, el goleador de Vélez Arquiel. Colocará el partido 4-3. Zapata que lo ve, lo deja parado al defensor brasileño, y coloca el partido 4-3. Pero esto no iba a terminar ahí. Cuando Vélez, que jugó mejor que Boca, ya disfrutaba de este triunfo, apareció Médel. Una jugada de quién? Tariqelme, que fue naturalmente con García lo mejor que tuvo Boca, y coloca el partido 4-4. Y no olviden...